y le voy a poner quecha a la hash brown y tabasco a mí me gusta así y listo para disfrutar el huevito también un poquito tabasco y listo no le gustó mire como quedó el platito hola bienvenidos a mi canal miren vamos a preparar un desayuno aquí tengo papas para hacer hash brown voy a hacer pan que y voy a hacer tocino y con unos huevos estrellados voy a primero cocinar el tocino aquí voy a poner pueden acompañarlo con sasen como se dice yo voy a estar con tocino lo voy a cocinar no le tenemos nada al sartén o al comal su misma grasita va a sacar aceite para cocinarse y así voy a seguir con toda la vuelta para que se vaya cocinando igual por los dos lados y así voy a seguir con toda la vuelta y ahora voy a cocinar las papas en hash brown las voy a con mantequilla o pueden ponerle aceite también yo voy a estar poniendo mantequilla y las voy a a rallar a rallar así para que quede como un hash brown estas las voy a hervir por 15 minutos un día antes para que estén frías y se puedan rallar bien y las llevan al refri para que esté fría y ahora voy a agregar nada más pimienta y pan y esto va con lo que voy a cocinar es la hash brown y aquí va quedando el bacon ya se está quedando bien doradito ahora voy a preparar los pancakes nada más al sartén le voy a agregar poquita mantequilla estas son dos tazas de harina y dos tazas de leche y aquí me gusten de grande sus pancakes miren ya está el bacon tocino y ahora vamos a ponerle una servilleta para que se escurra toda la grasita que suelta ya le vamos a dar vuelta al pancake cuando ya tiene muchos focitos se les da vuelta y miren así están quedando ahora le voy a dar vuelta al hash brown también que ya está quedando doradito este si quieren aceite le pueden agregar aceite o más grasa le pueden agregar también pero yo así y así vamos a darle una vuelta a todo el hash brown miren aquí voy a empezar a freír los huevos porque los voy a hacer fritos nada más voy a estar agregando sal le voy a poner sal nada más y ya lo voy a dejar que se fría bien le metemos la yema y el huevo y ya aquí miren se está cocinando otros pancakes como no tengo el comán ya no le sirve el teflón en sartén pero se puede hacer también en sartén y quedan también bien para que tengan teflón si piensen nada más le voy a agregar quesito porque entonces mi abuelito quiere quesito y listo y ya va a salir el primer plato que va a quedar un hash brown este no lleva 20, este nada más va así y listo otro plato nada más con un huevito y como se lo quieren bien cocinadito aquí si es listo el huevito aquí va le vamos a poner el hash brown este es el segundo plato este ya es con bacon y su pancake lo pueden poner en otro plato aparte el pancake pero así menos trastes que limpiar aquí estoy haciendo los otros huevos más que me faltaban una más sal y a este si le voy a agregar pimienta también y ya vamos a agregar las papas así quedó el pancake este como ustedes les gusten aquí está listo ahora vamos a servirlo aquí mira y así quedó el plato de desayuno por el día de hoy y así quedó pueden poner otro plato para el pancake a un lado pero pues más fácil así menos trastes que lavar porque como yo los lavo pues a mí me cuesta lavar para disfrutar así vamos a disfrutar este platillo y así quedó que le voy a poner aquí